Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué bendición y qué alegría es poder empezar una semana más en compañía de cada uno de ustedes! Gracias a cada uno por darse cita cada mañana y así estudiar un segmento más de la Palabra del Señor. El día de hoy quiero mandar un saludo del todo especial a Delia Limachi. Ella se encuentra en La Paz, Bolivia y hoy está de cumpleaños. Y por eso le deseamos las más ricas bendiciones del cielo y un abrazo. ¡Muy grande! Y así también queremos hacer extensivo nuestros saludos a la Federación Querigma Olmeca y a su presidente Erick Ramos Velázquez. Este fin de semana han estado reunidos 300 jóvenes bajo el lema Mi Verdad Tiene Nombre en Yucanar, México. Queridos jóvenes, es para mí un placer poder saludarlos a nombre de este ministerio e invitarles a que nunca se separen de las manos de Cristo Jesús, ya que Él es lo mejor que pueden tener. Que Dios siga bendiciendo sus vidas hoy, mañana y siempre. La matutina para hoy lleva como título Justificado solo por la gracia de Dios. El texto bíblico se encuentra en Romanos 3.24 y dice Ningún niño puede crecer y desarrollarse sano psicológicamente si no siente que las personas significativas que lo rodean lo aman y lo aceptan incondicionalmente. Si siente que para que lo amen y acepten depende de sus logros morales, académicos, deportivos, etc. Ese chico crecerá inseguro, desconfiado, temeroso. Lo cual lo llevará a tener actitudes y conductas no genuinas, serviles, para agradar a los demás y conquistar su favor, al precio de dejar de ser él mismo para hacer lo que otros esperan de él. O por el contrario, su frustración lo llevará a una gran rebeldía y a desafiar permanentemente a sus padres, a toda figura de autoridad y a la sociedad en general. Solo en un clima de aceptación nos podemos sentir libres y seguros para lanzarnos a la aventura del desarrollo personal, sabiendo que no importa cuánto nos equivoquemos, siempre contaremos con el amor, la aprobación y el apoyo de nuestros seres significativos. Dios, que es amor, sabe que esto es así. Por eso, como un fruto natural de su insondable amor y como la mejor manera de sanarnos y ayudarnos a ser salvos, ha decidido que la justicia, la salvación, sea solamente por gracia. En otras palabras, Dios no está esperando a que te hagas digno, que lo merezcas, que mejores de tal manera tu conducta y alcances tales alturas de perfección moral como para que ahora sí, porque lo mereces, él pueda amarte, aceptarte, recibirte y salvarte. Él se siente conmovido por tu tremenda necesidad. Sin él, eres un ser perdido en el mal, en el vacío existencial, en la desesperanza y destinado a la muerte eterna. Por esta razón, te extiendes su gracia, que es amor infinito, que parte de la pura iniciativa de Dios, sin que lo merezcas o hayas hecho nada para merecerlo. No te desgastes más tratando de ser o hacer algo que persuada a Dios para que te ame y acepte, porque ya lo hizo por su pura gracia y quiere que vivas feliz y seguro por su amor y aceptación. Lánzate a la aventura de ser cristiano con la seguridad de que no importa cuánto puedas fallar en el camino, siempre está la mano de tu Padre sobre tu hombro para apoyarte y bendecirte. Querido joven, nunca olvides que Dios siempre estará a tu lado para guiarte por un camino feliz. Síguelo en este día. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!